Uno, cinco, vosotros también, poniendo todas las emergencias por esto mismo, añadir a ¿Puedo preguntar a los que están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí van para el cielo? ¿Cómo saben que va a aparecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está en Cristo? ¿Está en Cristo? ¿Está en Cristo? Estamos tan ser enteros de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario, y es de tanto valor a la verdad, que nosotros por fe sabemos que un día, cada cara le veremos, pero es muy posible que el 95% al 97% de los cristianos, mientras llegan a ver el Cristo Jesús, aquí viven la vida más pobre, la vida más frágil, y la vida más débil. El elemento indispensable es la fe, la fe, porque a lo que usted le va a agregar estos elementos y cosas, que es a la fe, no se los va a agregar usted a usted mismo, porque entonces usted es un fraude. la Biblia dice que el corazón del hombre es desesperadamente malvado quien lo conocerá, el corazón del hombre siempre está queriendo hacer males, siempre está queriendo robar, matar, destruir, siempre está queriendo tomar ventaja, siempre está mintiendo, siempre está exagerando, siempre está criticando, siempre está reprobando, siempre está deshostando, siempre está chismeando, siempre está haciendo maldades, siempre está en el pecado, el corazón del hombre es desesperadamente malvado quien lo conocerá. Entonces, si estas cosas usted las agrega a su corazón, pobrecito Dios mío, pero no dice que lo agregue a su corazón, dice que lo agregue a dónde, a la fe. No es algo para que usted se lo adjudique, es algo para que usted lo coloque, lo administre, lo sume a la fe, porque por fe somos salvos, por fe la gracia está sobre nosotros, por fe, por fe, por fe, por fe, y luego los hebreos dicen que por fe cerraron la boca de los leones, por fe hicieron el milagros y maravillas, por fe se abrió el mar, por fe derrotaron a ejércitos, por fe, por fe, por fe. No es por tu habilidad, no es por tu capacidad, no es por tu intelecto, es por fe, porque a esa fe se le agregaron siete elementos que tú necesitas agregar. Y el problema de la gente es que tiene fe en la fe. Tener fe en la fe no significa nada. Ah, sí, yo tengo mucha fe, oh, sí, yo tengo muchas obras. Muéstrame tu fe en obras, te muestro mi fe con obras, porque tu fe en obras está aquí, está muerta. Y las obras solamente se llevan al cabo como produciendo, caminando el camino, haciendo las cosas, se producen las cosas. Una fe que no camina es un trago de fe, porque es una fe muerta. Ahora, sí es fe, sí es fe, pero está muerta. Tú puedes tener un león, sí es león, pero está muerto. Y lo que está muerto no tarda en la pescada. Y hay muchos tiempos, que huelen mágica. Aquí no hay sentido, ¿verdad? Este es una escuela. ¿No te gustó el ejemplo del león? Desecha. Ok. Dice, punto número 1, llegamos a punto número 1. Dice, añadir a vuestra fe virtud. Y déjenme decirle cuál es la definición de virtud. La definición de virtud es cualidades buenas, firmes y estables de la persona que perfeccionan su inteligencia y su voluntad. ¡Guau! ¿Te la repito? Sí. Cualidades buenas, firmes y estables de la persona que perfeccionan su inteligencia y su voluntad y la disponen para conocer mejor la verdad y realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes. para alcanzar su plenitud como persona. ¡Qué palabrón! ¡Qué cosa tan maravillosa de palabra! Cualidades buenas, buenas, firmes y estables de la persona que perfeccionan su inteligencia y su voluntad y la disponen para conocer mejor la verdad y realizar cada vez más, realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud como persona. o más tranquila la palabra, cualidades buenas, firmes y estables de la persona que perfeccionan su inteligencia y su voluntad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El tiempo destruiste una familia, destruiste una economía y destruiste un futuro porque tu inteligencia de conocimiento que tenías con respecto a la verdad la aventaste en un lugar equivocado, en un tiempo equivocado con las redes equivocadas entonces tu inteligencia, la inteligencia no es bruta pero la virtud sirve para perfeccionar mi inteligencia por eso hay poca gente inteligente ¡Ay! ¿Para qué no lo hice? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de tantas cosas que hicimos y que pensamos que eran cosas buenas y sabias y le dijimos Señor, yo lo hice pensando en ti, pensando en tu sitio lo hiciste fuera de tiempo, fuera de contexto, fuera de lugar la gente equivocada, simplemente sentiste que sabías algo y lo soldaste o sea, te ganó el orgullo, porque el orgullo borra la inteligencia con esta sola palabra nos pudiésemos amanecer aquí que perfeccione su inteligencia y su voluntad ¿Cuántas veces por voluntad nuestra hemos tomado decisiones realmente que nos han traído consecuencias tardíneas y racionales? hemos perdido hijos, hemos perdido familia, hemos perdido negocios, hemos perdido por irracionalidad, a pesar de que eras inteligente pero la virtud requiere que venga para perfeccionar tu inteligencia y perfeccionar tu voluntad y la dispone a conocer mejor la verdad porque entre más conozcas la verdad más perfecto eres Jesús dijo yo soy la verdad de tal manera que mientras más conoces a Jesús más perfeccionas la verdad de tu conocimiento porque le agregaste virtud y luego conocer mejor la verdad y realizar cada vez con más libertad y gozo la palabra libertad está ligada a la palabra con responsabilidad nadie puede ser verdaderamente libre si no es responsable de su libertad una persona que es libre que anda en la calle y no es responsable de su libertad termina en la cárcel una persona que es libre que anda en las calles y no es responsable con las señales de tránsito paga las consecuencias de un biquet o de que te quiten el carro que se me llevan el corralón perdiste el día perdiste el trabajo perdiste el dinero tienes que ir a recuperar el carro tienes que recuperar tu licencia y si no tenías licencia va a una multa extra por no traer licencia y si tu carro no estaba verificado va a otra multa y entonces tienes que empezar a comprar mucho dinero ¿verdad? ¿por qué? porque no fuiste responsable ¿de qué? de tu libertad de tu libertad por eso es que no hay libertad sin amplia responsabilidad y ahí también tenemos temas para amanecer pero tengo que seguir vamos a ver aquí está la una se puede decir que la virtud es la disposición de una persona para obedecer lo que conoce de la palabra de Dios si tú no si tú conoces la verdad de Dios y no la obedeces no eres disposo ¿sabías que la palabra dice esto? ah sí ¿y por qué no lo haces? ¿sabías que Dios dijo esto y esto otro? oh sí, sí ¿y por qué no lo haces? una vez una familia tenía broncas tremendas entre ellos los hermanos y todo y una vez vinieron a pedir consejo conmigo y les dije que hicieran después en otra ocasión nos volvimos a ver y se acercó el esposo y la esposa y la esposa y me dijeron apóstol reconocemos la sabiduría que hay en usted y le digo no es cierto no lo ven con mentiras y le dije no es cierto ¿a qué nos dice eso apóstol? porque si tú hubieses reconocido la sabiduría que hay en mí hubieras hecho lo que les dije que hiciera en su lugar y ahora miren sus hijos salen las drogas los dos cajeron en armoníes con lágrimas y los ojos